¿Quién es quién? con Delvis Duran. Muy buenos días, ¿Quién es quién? por Luna TV. Hoy sí es verdad que hay un día cargado de informaciones, pero yo primero quiero tocar este caso, y es el intento de asesinato, porque anda gente diciendo que es un accidente, no, 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 hay diferencias entre un accidente, un homicidio y un intento de asesinato. Lo que le pasó a la bailarina, a la actriz Patricia Ascociati fue un intento de asesinato, porque la joven Marilois Ventura la intentó matar. Y vamos a explicarle qué fue lo que ocurrió, para que el televidente sepa del caso. La bailarina y actriz estaba para la línea noroeste, para Montecristi, con su amiga, con su colega, Marilois Ventura. A regreso a Santo Domingo, en la autopista Duarte, por Villa Altagracia, Patricia Ascociati, le pide a Marilois que le deje conducir, porque quien venía conduciendo todo el trayecto era Marilois. Pero Marilois se niega, se niega a darle el guía, a darle el vehículo a Patricia. Yo no sé si Marilois venía o borracha, si venía bajo los efectos de alguna sustancia, si tal vez venía conduciendo a alta velocidad. Pero hay alguna razón por la cual Patricia le pedía que la dejara conducir a ella, que se quitara del asiento del conductor, a lo que Marilois no quería. Se detiene y Patricia se desmonta del vehículo, que iba como pasajera, y se pone de frente al vehículo. Eso es lo que están narrando las personas que la auxiliaron allá en Villa Altagracia. Y lo que publicó en la red social Facebook e Instagram un primo de Patricia Acuaciati. ¿Qué es lo que narra? Que en el frente del vehículo, Patricia le da un golpe al bonete y le dice, desmóntate, déjame conducir a mí. A lo que Marilois responde con, acelerar el vehículo, a atropellarla, luego que avanza, pone la reversa y la vuelve a atropellar. O sea, la intenta matar, la cruza con el vehículo, se da cuenta que todavía está viva y le da reversa para pasarle por encima. Los moradores ahí, para poder sacar a Patricia debajo del vehículo, tuvieron que buscar varios gatos hidráulicos para levantar el vehículo y sacarla de abajo. Ahí están los familiares de Patricia pidiendo sangre y está en una situación de salud delicada, está en una coma inducida, está entubada y mínimo durará nueve días entubada. Al principio eran siete, ahora son nueve. En una coma inducida. ¿Y dónde está Marilois? Nadie sabe. Se perdió Marilois de este paisito. Anda en el vehículo de Patricia y nadie sabe dónde está. Tal vez si hubiese sido un hombre, tal vez lo atrapan porque es una agresión a una mujer, pero como fue de mujer a mujer, tal vez las autoridades tienen consideración por eso. Porque no me explico por qué no la han apresado, por qué no han dado con su paradero. Y eso no es accidente, señores. Eso no es accidente. Y este tema, este caso se parece mucho al de los niños en San Pedro de Macorís. Y los medios de comunicación titulan accidente. Señores, eso no es accidente. Eso es intento de asesinato. Asesinato. Tampoco me lo disfracen de homicidio. No, 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 no. Homicidio no. No puede alegar que fue homicidio involuntario, que fue que el vehículo se aceleró y después ella en vez de frenar le pegó la reversa y le dio para atrás, le pasó por arriba. Ahorita le diga a ella eso. Y eso es intento de asesinato. Accidente por ningún lado. Hay que ver la razón cuando Patricia despierta y diga las razones por las cuales ella le pedía el vehículo. O venía borracha bajo los efectos de alguna otra sustancia. Tal vez venía drogada. O quizá ninguna de esas dos. Tal vez venía conduciendo a alta velocidad. Tal vez no era buena conduciendo. Pero por alguna razón Patricia le pedía el volante. Por alguna razón. Pero que quede claro, eso no fue un accidente. Eso fue intento de asesinato. Y no hay que ser un genio para saberlo. Pero bien, el presidente de la República, Luis Abinader, sorprendió al país anoche. Muchos fuimos los que especulamos sobre las razones del discurso del presidente anoche. Sobre lo que podía decir el presidente a las ocho de la noche. Yo me sumo a eso de lo que especuló. Pero no digo que nadie, porque he visto gente en las redes sociales que se acertó. Pocos fueron los que acertaron de que el presidente iba a quitar las restricciones por el COVID-19. De que el presidente iba a quitar el uso de mascarilla y la presentación obligatoria de una tarjeta de vacuna con tres dosis. Pocos fueron los que acertaron con eso. Pero el presidente, yo no me quiero ir a la parte de que si era prudente, que si los médicos, que si había un estudio, que si el COVID se fue, de que si ya no hay COVID. Yo me quiero ir a la parte política del discurso. Y es en la coyuntura en que viene ese discurso del presidente. En la coyuntura en que el gobierno toma esa decisión. Una decisión sorpresiva, porque el ministro de salud no sabía de esa decisión. El ministerio no sabía. Porque ahora es temprano de la mañana el ministerio estaba llamando a seguir vacunándose, a seguir usando mascarilla y tomando medidas. No sabían nada. Daniel Rivera no sabía nada de eso. Eso fue una decisión que la tomó Palacio Nacional. Y no se le filtró a nadie porque había que dar un golpe de efecto. Y el gobierno quería dar un golpe de efecto para recuperar a Luis. ¿Y por qué yo digo, uso la palabra, recuperar a Luis? Porque es que para nadie es un secreto que en las últimas semanas Luis Abinader no anda bien en las encuestas. El gobierno no anda bien en las encuestas. Y lo que manejamos información de ciertos círculos políticos del país y empresariales, sabemos que hay mediciones. Mediciones que ha hecho el gobierno, que ha hecho el sector empresarial y que ha hecho la oposición. y que en ninguna de esas encuestas, en ninguna de esas mediciones, Luis anda bien. Luis no anda bien ni como figura ni como gobierno. entonces había que tomar medidas para recuperar a Luis. Y una de esas medidas fue eliminar esas restricciones que evidentemente son restricciones que caen, esa decisión cae bien en la ciudadanía, cae bien en la población. Oye, la gente está harta del COVID. Está harta la gente de andar presentando en los bancos una jodida tarjeta que pocas veces uno anda con ella encima y le queda en el carro, se le queda en la casa. Hay que enseñarle una foto al agente de seguridad del banco, hay que buscar una foto en el teléfono y la foto está lejísima y hay que durar un rato ahí mostrando la foto de seguridad que no te deja pasar hasta que tú no le muestres una foto o le muestres la tarjeta física. Entonces, eso cae bien esa decisión. Ya la gente está cansada de esto. Es una decisión populista. Pero a esa decisión súmele que el gobierno y yo estoy feliz por esa decisión decidió utilizar 800 millones de pesos para colocar publicidad y bienvenida a hacer esa publicidad que bueno aunque tal vez no me la coloquen a mí que se la coloquen a los demás periodistas comunicadores y productores que se dinamice que los medios a inicio de año que los comunicadores y los periodistas andan pelados muy bien que llegue esa publicidad. Ahora, cuando usted le suma quitar las restricciones una decisión populista colocar 800 millones de pesos en publicidad el próximo domingo el presidente Luis Abinader va para la frontera a dar el primer Picasso para la construcción del muro y esa decisión si es que es buena esa es la que le va a gustar a los ciudadanos a la mitad porque yo digo que el país está dividido en dos los pro haitianos y los anti haitianos cada uno con sus razones y cada uno en el extremo porque los anti haitianos al extremo odiando a los haitianos y los pro haitianos al extremo defendiendo a los haitianos entonces Luis le va a construir un muro y esa decisión y esa acción será también populista pero se quedan ahí las acciones del gobierno no vuelvo y le cuento le hago un reencuentro del cuento de la película la película es quitar restricciones colocar 800 millones de publicidad construir un muro y al final viene el discurso de rendición de cuentas o de rendición lo que usted quiera de promesas Luis lo mínimo que va a hacer ahí lo menos que va a hacer Luis el presidente es rendir cuentas yo creo que Luis se va a basar en hacer más promesas y eso está bien en decir lo que va a hacer en el 23 lo que va a hacer en el 24 en el 25 en el 26 en eso se va a basar Luis y creo que debe ser así y sería correcto de su parte de parte del gobierno entonces con ese discurso de rendición de cuentas más lo que le acabo de contar la figura del presidente tiene que recuperarse los numeritos tienen que empezar a subir y si no empiezan a subir por lo menos detener la hemorragia porque hay una hemorragia y esa hemorragia se le ha dado la falta de desayuno y almuerzo escolar en las escuelas el alza de los combustibles la canasta familiar el arroz el aceite todo eso está caro la falta de empleo eso ha provocado una hemorragia y eso va en contra de la figura del presidente y en contra del gobierno entonces estas acciones estratégicas del gobierno van para parar esa hemorragia y para ver si se recuperan varios puntos con los que contaba Luis Sabinader y el gobierno a inicio de año que se perdieron entre enero y lo que va del mes de febrero yo creo que son atinadas políticamente esas decisiones son atinadas usted podrá decir que son populistas usted podrá decir lo que sea la oposición lo que quiere es lo que tiene que hacer es enfrentar esas decisiones las decisiones populistas si en verdad son populistas duran muy poco tiempo porque se desvanece porque no hay algo concreto pero bien eso es lo que hay en el ambiente vámonos a nuestra primera pausa porque cuando regresemos vamos a decir en las cosas en las que influyen esas decisiones de quitar esas restricciones por el COVID-19 vamos a ver en qué influye eso vamos a la pausa ¿Quién es quién? con Tele